¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya? Puedes hacer el show screen y compartirla. ¿Estás bien? No sé si los de la casa pueden ver en la pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan, sí? Sí. ¿Me escuchan, sí? ¿Me escuchan, sí? ¿Me escuchan, sí? ¿Se ve bien la pantalla, sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Y ahí está la presentación, la pueden ver bien, porque en Linux no hay problema. ¿Sí? Hola. ¿Sí se ve bien? Ok. Todo bien, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Joni Camacho, y soy desarrollador de Dev1 aquí en Gap, para Dereje, para la vida del público. Bueno, hoy básicamente lo que vamos a hablar es acerca de Simplify Code, Monster to Elegant in N-5 Steps, ¿verdad? Básicamente, como van a hacer una introducción, es básicamente cómo utilizar patrones de refactorización, un código que es monstruoso, básicamente. ¿Verdad? Esto es parte de una de las conferencias que se dieron el año pasado, en lo que tiene que ver con el RailsCon? Este... Bueno, la persona que lo presentó se llama Jute Costa. Él es un desarrollador argentino. Este... Muy, muy envuelto en lo que tiene que ver con la ingeniería de Rails. Este... Y, bueno, básicamente él es como muy fanático de todo lo que tiene que ver con la refactorización, ¿verdad? Entonces, ya él ha presentado varias... 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 varios versículos acerca de todo lo que tiene que ver con refactorización. Entonces, este, bueno, esos son los objetivos. Esto es como... Este... Aprender los pasos para refactorizar de una mejor manera. Este... Aprender a simplificar códigos. Aplicar los patrones de refactorización. Y, este, aplicar las cosas prácticas. ¿Verdad? Este... Este... Bueno, primero vamos a ver un poco de la teriástica que son los refactoring patterns y luego los vamos a aplicar en unos ejemplos. Creo que no vamos a tener preguntas, si alguien tiene. Bueno, primero que nada, alguien puede dar alguna descripción de lo que es refactoring, ¿verdad? Es un tema muy, creo que todos los desarrolladores lo conocen o no deben escuchar o al menos se lo mencionan en la U de qué es lo que es el refactoring, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna descripción o definición por ahí. Básicamente cuando hay, digamos, que anotan codes, factoring es una solución para, digamos, hacer el código más legible y después no cambiar el behavior en el código. Vamos a verlo, digamos, de la norma legible, la definición, la realización, y tratar de tener codes. OK. Sí, correcto. Este, bueno, eso es una descripción de Martin Pauler. Él tiene un libro que se llama Improving the Design of Existing Code. Básicamente lo que él dice es que es una técnica controlada para mejorar lo que es el código existente, ¿verdad? Código base. Esencialmente aplicando pequeños cambios que tal vez al momento no van a ser como muy, o no van a impactar de una manera muy grande lo que es el código, pero que a la larga, digamos, a lo largo del tiempo eso va a hacer que haya una mejora en lo que es la aplicación, ¿verdad? No solo a nivel de performance, sino que también legibilidad y mantenibilidad del código, ¿verdad? Este... Las precondiciones. No se puede factorizar sin texto, básicamente. Es decir, si empezamos a cambiar código, de esos códigos monstruosos que tenemos, no sé, dos mil, tres mil líneas de código, como a menos pasa en nuestro proyecto, y empezar a refactorizar eso, así de la buena esa primera, sin tener suficientes test para verificar que nada se rompa, es prácticamente suicidarse, ¿verdad? O sea, no hay manera de hacerlo. O sea, necesitamos test siempre y asegurarnos de que todo el código esté cubierto, ¿verdad? Estos son los patrones, básicamente, que vamos a ver. Está el Intention Revealing Method. Este método es el más sencillo de todos y a la vez es el más difícil, ¿verdad? Tiene que ver con respecto a los comentarios en el código. Este, luego tenemos el SpecialCaseObject, que este nos va a permitir deshacernos de condicionales en modelos, controladores, helpers, en todo, básicamente, en toda nuestra aplicación. Luego tenemos el ReplaceMethodWithMethodObject, que es como un juego de palabras ahí un poco complicado, Pero, básicamente, es extraer grandes métodos de grandes clases sin tener que escribirlo todo de nuevo, ¿verdad? Sin tener que reescribir toda la clase de nuevo. Y luego tenemos el ServiceObject, ¿verdad? Que es para separar responsabilidades de objetos. Cuando ya tenemos un objeto que se está metiendo con otras responsabilidades que no le tocan a él, ya ahí tenemos un problema. Entonces, este objeto nos ayuda en eso, ¿verdad? Ok. Este, IntentionRevealingMethod. Este es el más sencillo de todos, como les dije. Pero, sin embargo, es el más difícil. ¿Por qué? Nombrar cosas a la hora de programar creo que es la parte más difícil, ¿verdad? O sea, ¿cómo le pongo a este método? Este... ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Este... Sabemos muy bien que el nombre de ese método tiene que ser significativo a lo que hace ese método. A lo que hace ese método, ¿verdad? O sea, se tiene que explicar. Por eso se llama IntentionRevealingMethod. El método en sí tiene que revelar cuál es su intención, para qué está ahí. Este... Una de las cosas que menciona este... Esta persona a la hora de realizar lo que es la conferencia, dice lo siguiente. Poner comentarios en el código es una mala práctica. Hay que evitarlo al 100%. ¿Por qué? Ok. Este... Tenemos un método que este... Autentica a un usuario. Ok. Tres meses después alguien más va y mete... El tipo llega y mete el código normal. Bueno, esta función es lo que hace. Eh... ¿Qué es lo que sucede? Tres meses después alguien llega y le mete mano a ese código. Ok. Y luego... Dos meses después alguien más le mete mano a ese código. Y luego al año ese código ya no hace lo que hacía. Prácticamente ningún programador se preocupa por cambiar los... Los comentarios, ¿verdad? O sea, el comentario sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Llega un programador junior y ve ese método y dice... Tiene comentarios. Genial, ya sé qué es lo que hace. Y entonces ve el comentario, dice... Ah, que eso es autentica. Cuando ve el código, dice... Dios santo, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se dejó el comentario y aceptémoslo. Digamos, al menos yo no modifico los comentarios, ¿verdad? O sea, ahí los dejo. Y, como les digo, es una mala práctica. Este... Sí. Una manera de utilizar este método o este patrón, o sea, es que cuando está el comentario ahí, que ya está ahí, se toma como una base para formar lo que es el... el nombre del método, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son como los pasos. Se escribe el método, se añade el comentario si se necesita. Después vamos a transformar esos comentarios en métodos, ¿verdad? Y los vamos a transformar sintácticamente para crear ese método. Y ahora los comentarios se vuelven básicamente código. Y el código se escribe así mismo. Es decir, este... Ya yo no tendría que llegar y empezar por ver cómo... Qué es lo que hace, cómo lo hace, porque ya el método me lo dice, ¿verdad? Este... Bueno... Una de las... De las... De las reglas, ¿verdad? Este... Es mínimo mantener, este... Cinco líneas por... Por método. Eh... A veces es un poco complicado, porque ya con solo tener un case, tenemos un montón de líneas de código ahí, ¿verdad? Este... Y entonces... A veces es un poco complicado. Sin embargo, con este... Con este... Patrón... Se... Se ayuda, porque... Un patrón, digamos, es como una solución para todos los casos, ¿verdad? Para todos los escenarios. Es... Estándar prácticamente en todo. De hecho, es una solución que la hay en Java. Y él hay cinco... Cinco líneas. Cinco líneas. Cinco líneas. No. 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 Sí. Estánidos en Java. En Java. que venís a programar en Java y tener un método de cinco líneas a menos de un set es casi ideal y en Rails ahorita que estoy aprendiendo Rails tal vez es un poquito más real pero todavía no sé puede haber métodos que puedes contrastar si entiendo el punto de que uno tiene que aspirar a cinco líneas pero en base no es fácil pero ya no es tan real pero igual a veces con solo definir variables vamos a dar de las líneas porque a veces digamos ustedes que van a hacer consultor a la parte de distintos parágrafos que traes y ya con varios parágrafos que traes que tengas que ir a varios consultor ya con eso te va a dar cuatro líneas y sin haber hecho todavía todos los de la misma edad sí, correcto es decir y me da un agradecimiento una vez a David que me había comentado exactamente eso que le vamos a presentar es un montoncito de métodos increíbles y se convertiría más bien en una brincadera para hacer un tracking en código sí, correcto es decir no es como algo escrito en piedra es decir es como una recomendación de que se debe mantener el método lo más pequeño posible ¿por qué? o sea ya cuando tenemos esos métodos enormes y empezar a debullear eso es decir por Dios o sea ¿a dónde salta esto? esto salta aquí esto salta aquí esto salta aquí si se mete aquí entonces es esto si no hace esto es bastante complicado en cambio si todos lo tenemos separado creo yo que es como muchísimo más fácil es decir ok se me mete en esto pero entonces voy y busco esto entonces es como una manera de simplificar lo que es el código ahora este por ejemplo dentro de las dentro de las presentaciones que que hizo él él le daba como esto como ejercicio a todos ¿verdad? evidentemente acá no lo podemos hacer porque tomaría toda la vida este ¿sí? más grande ah ok vamos a hacerlo más grande igual es este no se cerró ¿no adelante todavía? ¿eh? ok 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 acá como ven este tenemos varios comentarios de lo que es el código ¿verdad? es simplemente un index que lo que hace es verificar si el usuario está este admitido en este caso logueado ¿verdad? este bueno procede a hacer esto de lo contrario hace lo otro es bastante sencillo pero este tenemos mucho 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 comentario ahí ¿verdad? es decir es bastante molesto de este tener ese montón de comentario como le dije si alguien llega y mete este código este mano y luego ya no hace lo que hace es complicado es complicado tratar de descifrar ¿por qué? porque los comentarios lo que pueden hacer es desviar la atención y desviar lo que realmente está pasando entonces este una de las posibilidades básicamente y acá tengo lo que es la solución una de las posibilidades es ok cuando el usuario está admitido este por lo menos una semana este atrás este mostramos lo que son los proyectos activos ¿verdad? entonces acá tenemos esto aquí que es un poco feo ¿verdad? eso ahí metido este eso perfectamente lo podemos meter en un método ¿verdad? que verifique que nos devuelva lo que fue la semana hace una semana ¿verdad? y después evidentemente tenemos acá esto ¿verdad? entonces eso es una solución que se implementó no es la única no es la definitiva ¿verdad? entonces ¿qué es lo que se hace? ok agarramos lo que es la primera parte y agarramos lo que es el comentario y si yo se lo admire ahí todo el mundo entiende básicamente que si el usuario está admitido o no que es básicamente lo que teníamos acá ¿verdad? y se admire básicamente agarramos el mismo comentario y lo pasamos a lo que es el código y después hacemos el if el else ¿verdad? sin ningún problema aquí le devolvemos lo que son los proyectos activos y acá tenemos lo otro que decía la parte del else ¿verdad? que también tiene el mismo comentario if no admite when we show some future projects and say the marketing flash message when user is new entonces básicamente todo esto se convirtió en lo que es el nombre del método ¿verdad? como acá lo ven set flash message if user is new y eso explica sin ningún problema lo que es la intención del del método ¿verdad? y acá se pusieron como privado los otros métodos ¿verdad? se separaron acá está el set flash message if new user que lo único que hace es hacer un flash message aquí chequea si el usuario está admitido o no y como les dije aquí calculamos lo que fueron unas semanas atrás bastante sencillo el código ahora queda este prácticamente de 5 líneas a excepción de stand ¿verdad? queda muchísimo más pequeño y es más entendible no tenemos ese montón de chorro de comentarios ahí metidos ¿verdad? que como les digo es una muy mala práctica ¿ok? como todos saben es el patrón más sencillo de todos pero sin embargo es el más difícil de todos por el hecho de buscarle nombre a los o sea a mí me ha pasado yo he pasado no sé 5 minutos viendo el código y diciendo ¿cómo le pongo a esto? o sea ¿qué es lo que tengo que hacer? y le pongo un nombre y entonces tengo que ponerle comentario ¿verdad? esa es la parte más difícil prácticamente todo todo programador este ok ahora pasamos a lo que es el segundo a lo que es el segundo este patrón ¿verdad? este patrón lo que nos va a permitir es no más if y no más tries también es como está metiendo tries en todo el lado es como una mala práctica ¿verdad? este entonces hay que tener cuidado con eso este uno de los principios de este de este de este de este patrón es básicamente el problema de Neil o sea ¿cuánto nos cuesta a nosotros saber de dónde viene el Neil ¿verdad? o sea esto me está retornando un Neil se me está cayendo hacerle un divo para eso para ver de dónde viene eso es bastante complicado lo único que nos devuelve es este el Neil un define method para Neil Object ¿verdad? y ahí nos devuelve todo ese trade este es bastante difícil de de trackearlo ¿verdad? de saber exactamente dónde viene este por qué se está dando este qué fue lo que hicimos para que lo quiera o dónde no me está cayendo ¿verdad? entonces ¿qué tal si lo sustituimos por un símbolo? ¿verdad? aquí este como vemos digamos que el usuario llega ¿verdad? ahí no ahí el usuario llega y no lo encuentra entonces simplemente si nos va a devolver un Neil nos va a devolver entonces el guest user entonces cuando nos devuelva la excepción nos va a devolver un define method email por guest user ok yo recuerdo dónde tengo ese guest user ¿verdad? entonces me voy a esa parte del código verifico qué es lo que está pasando y este y ahí ya puedo empezar a hacerlo que es la parte de de eso también nos va a evitar tener este un montón de e-fails si esto solo no pasa aquí entonces hágame esto si no pasa esto entonces hágame esto ya con eso se nos reduce un montón ¿verdad? ok este ok pero qué tal digamos si vamos un poco más allá un poco más allá y en lugar de devolver un símbolo ajá perdón el guest user entonces ¿cómo lo lo ayudaríamos nosotros para saber si puede la compañía no porque digamos ok eso digamos parte del método todavía falta un poco digamos esto es una manera de que el símbolo nos devuelva el guest user ¿verdad? si se nos cae en algún momento ya no lo devolvió ahí entonces ya sabemos de dónde viene esa excepción ya cuando nada ha tirado ¿verdad? aún no estamos baleando el hecho ¿verdad? es para simplificar o evitar tener que ver un nil y no saber de dónde está viniendo el nil ¿verdad? f f ¿ya? ahí digamos el doble p ¿Qué tal si en lugar de devolver un objeto en él o un símbolo simplemente devolvemos un objeto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una clase que se llama nolyUser, ¿verdad? Tiene un método que se llama email, ahí dice que es, ¿verdad? Entonces acá hacemos lo que es la llamada, ya una clase, un objeto, lo instanciamos, ¿verdad? Y acá simplemente es, bueno, si no encontramos el usuario, entonces vamos a crear un objeto, el equipo nolyUser.new. Y ahí nos va a devolver simplemente acá. Ya tendríamos, digamos, si en este caso no encontramos el usuario, va a llegar y va a caer directamente en nolyUser. Y entonces nos va a devolver, ok, guess, ¿verdad? Bastante sencillo, sin ningún problema. Este, ok. Aquí nos vamos a la segundo, ok. Bueno, esto es. Ok. Ahora tenemos una clase, ¿verdad? Igual tenemos la clase de usuario, ¿verdad? Que tiene básicamente la última suscripción. Tiene un método también para cancelar lo que es la suscripción. Tenemos otra clase que es un status report job, ¿verdad? Ahí llega y realiza, este, que es básicamente un ground job que está realizando, ¿verdad? Y, este, bueno, acá nos devuelve lo que es el usuario. Luego tenemos acá un par de métodos de SPOout, ¿verdad? Que es lo que es el last user, el last status y el last trial day, ¿verdad? Para lo que son los días de prueba. ¿Verdad? Aquí hay un montón de lugares donde el código se nos puede caer. O sea, hay bastantes. Es decir, este, users.ol, ¿qué tal? ¿Se puede repetir? Aparte de eso, código repetido, ¿correcto? Este, aquí se nos puede caer en cualquier momento, ¿verdad? Si no encontramos usuarios, que no tenemos nada, este, ahí nos puede reventar. O sea, nos puede reventar en muchos lados. Entonces, si revienta, tenemos que empezar a ver de dónde viene ese nil, ¿verdad? O sea, empezar a desarrollar la aplicación, empezar a meter, no sé, price por todo lado, para ver dónde lo alcanzamos, ¿ok? Pero, este, con este, con este patrón, digamos, este, de, de, con este patrón, podemos llegar a hacer lo siguiente. Ok. Creamos una clase nul, ¿verdad? Y aquí tenemos los métodos, defname, status, trial days, cancel. Ahí simplemente tiene un, un string para este, un string que devuelve, ¿verdad? Y acá tenemos ahora sí lo que es, este, la clase de tipo usuario. Entonces, tenemos las subscriptions, subscriptions.las. Si esto nos falla, nos va a ir a crear, este, un objetivo de suscripción en nul, ¿verdad? Y nos va a devolver alguno de estos métodos. Entonces, cuando él no los devuelve, ya sabemos nosotros dónde nos lo está devolviendo, dónde se está cayendo, ¿verdad? Este, igual, de la misma manera. Acá ya podemos hacer el, 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 el Chrome Job, dejarlo ahí, sin ningún problema. Y, este, cuando ya hacemos llamados a estos, ya vamos a tener, vamos a saber exactamente dónde el código se nos va a caer, sin tener, este, que andar devolviendo toda la aplicación. Digamos, en este caso, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es decir, no hay mucho código. Pero, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos un sitio que tiene, o sea, que tiene un controlador de tres mil líneas. O sea, empezar a devolver algo ahí es bastante complicado, ¿verdad? E incluso hacer un cambio sin romper nada, muchísimo más complicado. Porque cualquier cosa que se cambie, necesitamos implementar esto nuevo. Ok, vamos a meterle más código a eso. Y empieza a reventar por todos lados. Y empezar a ver, ok, pongámonos los guantes y empecemos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué se nos está reventando? Este, ok, arreglamos uno y llega y se nos revienta en otro lado. Ok, ahora volver a empezar a devolver todo ese código. Es bastante exhaustivo, es muchísimo tiempo que se pierde devolviendo una aplicación tan complicada, tan amarrada. O sea, es bastante complicado. Este método, como les digo, no son como soluciones escritas en piedra. Es decir, hay un montón de soluciones. Digamos, si es una solución, hay una persona que puede implementar una asociación completamente distinta usando este patrón y que funciona de la misma manera, ¿verdad? O sea, sin ningún problema, podríamos llegar a... 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 a devolver la aplicación sin tener ningún problema. Ok. Ahora, este es el segundo patrón. Se llama replace method with method object. Este... Luego, si alguien necesita, digamos, los ejemplos, este... Yo se los puedo pasar. Este, cada ejemplo tiene su solución. Ustedes pueden tratar de implementar. Como les digo, él en la conferencia, este, reunía a todos, los ponían en pares y les decía, Ok. Ustedes inventen una solución. Ustedes inventen una solución. Y, este, traten de hacerlo de la mejor manera, aplicando estos métodos, ¿verdad? Este... Al tipo se le fue la... 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 la presentación completamente en eso y al final tuvo que... Tuve que cortar los últimos... los últimos... los últimos... los últimos ejemplos por lo mismo, porque es muy... es bastante complicado. Además, los ejemplos son un poco... los dos últimos son bastante extensos, ¿verdad? Este... Este... Este se llama replaceMethodWithMethodObject. Básicamente, es este... parece un juego de palabras, este... bastante complicado. Este... Pero, eh... es bastante... bastante sencillo. Esto es para cuando tenemos métodos gigantes, esos métodos, o sea... Yo llegaba a ver métodos, no sé, hasta 20 rest de líneas, y uno empezó en un lado y al final termina completamente perdido, porque... Nunca supe que... en qué parte estaba, ¿verdad? Este... Este... Como él lo dice, es... este... refructurizar un método sin perderse la noche, ¿verdad? Este... Estos son los métodos que él define. El método 1.5 es como... Look carefully at the code and get scared. O sea, ve a ese código y... Como decimos nosotros, empieza a llorar. Porque eso está bien feo. Este... El segundo método, básicamente, es crear una clase con la misma inicialización de argumentos que el método grande. Sencillo, ¿verdad? El segundo método es copiar y pegar el método, el cuerpo del método, en la nueva clase, sin los argumentos. Después, reemplazar el método original con la llamada a esa nueva clase. Y, por final... Al final, aplicar el Intention Revealing Method a la clase y listo. Que fue el primer patrón, en este caso, que vimos, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es el ejemplo. Este ejemplo sí es un poco más grande. Estos ejemplos tienen unos test para correr, para ver cuándo se... Están... Están... Están, este... Eh... Están pasando. Están todos en verde, ¿no? El problema es que, digamos, el método de instalación que usó el tipo... Básicamente... Este... Tendría muchos problemas, como diríamos, con la instalación del proyecto de nosotros. Entonces, no... No quise meterme en esa parte, ¿verdad? Y meterme con todo lo que tiene que ver con eso. Este... Bueno. Acá vemos que requiere un CSV. Pero requiere un CSV para manejar los CSV, ¿verdad? Tenemos una clase por Mateo, ¿verdad? Este... Ahí tiene ese método... Este método espantoso. Que sigue, que sigue. ¿Verdad? O sea, es bastante complicado. Y, este... Bueno. Ahí el tipo explica que, probablemente, esta clase tenga muchísimo más código. Muchísimos más métodos. Y muchísimas... Muchísimas más cosas en que le darse. ¿Verdad? Como pueden ver, es un método bastante... Bastante grande. Este... Estamos hablando de muchas líneas de código. Mucho... Muchos comentarios para verificar este... A dónde se mete. Este... Solamente si trae esto. Entonces, solamente si trae esto. Como ya vimos, poner comentarios en el código es una mala práctica. Entonces... Ok. Lo primero que el tipo dice es... Este... Crear una nueva clase con la misma inicialización... Este... De argumentos con el mismo Big Metric. En este caso, lo único que está recibiendo es un file name. ¿Cierto? Entonces, acá en la solución... Este... Tenemos lo que es... Eh... Bueno. Tenemos la clase formato. Formato. Formato A2B. ¿Verdad? Este... Está acá. Y... Este... Realizamos una inicialización. Este... Con el mismo... Con el mismo parámetro que estaba recibiendo el otro método. ¿Verdad? Eso... Bastante sencillo. Después, copiar y pegar lo que es el cuerpo del método. Es decir, todo esto. Este... En la nueva clase. Esa nueva clase está por acá. Espera a ver... Ok. Bueno. Acá... Básicamente tenemos lo que es este... Eh... El código se fue... Se separó en... En varios métodos. ¿Verdad? Aquí... Simplemente... Porque ya vemos que tenemos en un solo método estamos haciendo muchas cosas. Que cargamos el archivo. Lo recorremos. Este... Le damos el formato. Demasiadas cosas por un solo método. ¿Verdad? Entonces acá lo estamos separando. Acá cargamos el archivo sin ningún problema. Cargamos el CSV. Acá... Este... Vamos a darle formato a lo que son los... A... A la data. Hacia B. Y... Aquí tenemos lo que es el... El... El formateo de lo que es la nueva... La nueva columna. Si ven... Este... Básicamente todos los... No tenemos ningún problema para leer exactamente qué es lo que hace cada... Cada método. ¿Cierto? Cada método se explica a sí mismo. Entonces ahí nos queda bastante sencillo llegar y leer ese... Llegar y leer ese código. ¿Verdad? Ahora... Este... El siguiente paso... Es... Reemplazar... El... El método original... Con la llamada a la nueva clase. Entonces... Ok. Acá tenemos lo que es la clase informateo. Vean ahora cómo... Qué pequeña nos queda la clase. ¿Por qué? Porque todos lo estamos pasando hacia otra clase. Lo estamos separando. Estamos separando las responsabilidades de lo que hacía ese método. Y ahora tenemos una clase pequeña. Fácil de leer. Que sabemos que simplemente va a ir a llamar a otra clase. Entonces... Es exactamente esto. Este... 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 igual acá como ven, o sea, aparecen muchos pasos al principio y tal vez las personas dicen es que empezar a empezar a empezar a empezar a ver que nada se rompa, una de las claves como le digo es el hecho de que las aplicaciones tienen que tener un montón de test es decir, cada cosa que nosotros sabemos que estamos cambiando cada una de esas cosas tiene que tener un test de lo contrario estaríamos prácticamente programando ciegas es decir, yo llego, cambio esto y eso probablemente va a introducir otro montón de bugs en producción y ahí todo el mundo va a empezar a saltar van a saltar el cliente, van a saltar los usuarios va a saltar todo el mundo uno de los ejemplos que él ponía es que él trabajó para una empresa que se llamaba General Assembly dice que su primer proyecto llegó y le dijeron, tome refactoriza esto, toda la aplicación dice que se pasó seis meses refactorizando esa aplicación entonces y él decía que hubiera sido lo más terrible del mundo si esa aplicación no hubiera tenido este test ¿por qué? porque la aplicación estaba completamente testeada cada cosa que él hacía cada cosa que él metía estaba testeado entonces decía, ok, estoy rompiendo esta parte ok, voy a ver qué es lo que se está rompiendo y ahí está y puedo hacer los cambios y modificar el código de la manera que ya no se me esté metiendo con otras funcionalidades una de las cosas que él mencionaba es que, ok, bien le tomó seis meses aproximadamente refactorizar todo ese código para un programador que ya bastante experimentado en lo que tiene que ver Rails ahora una de las cosas que él también mencionaba es que cuando él mandó todos esos cambios de producción ¿verdad? la gente le empezaba o sea el improvement fue lo mejor o sea todo el mundo empezaba a felicitarlo ¿por qué? porque ya no tenían que empezar a ver qué era lo que estaba haciendo esa clase y revisar esos métodos gigantescos y qué es lo que hizo ayudó a que las personas disminuyeran lo que es el tiempo que pasan codeando ¿verdad? tratando de averiguar qué es lo que hace la aplicación después obviamente hubo un improvement en performance en la aplicación y hasta el cliente estaba contento ¿por qué? porque si estamos dando las cosas muchísimo más rápido de lo que estábamos haciendo y están saliendo menos bugs en producción evidentemente hay una mejora increíble de lo que es la aplicación ¿verdad? es lo que tiene que ver ahora Service Object este sinceramente a mí sí se me hizo un poco complicado entender lo que lo que hacía ¿verdad? porque como el nombre no dice mucho es este patrón ¿verdad? y básicamente es acoplar diferentes concerns que tienen las clases de novios es decir cuando ya una clase empieza a meterse con funcionalidades que no son de ella este digamos tenemos un montón de de qué sé yo controladores modelos que son cosas que no deberían de estar haciendo y agarrar y mover eso de ahí y meterlo otro lado ya significa de ahí no sé hacer un regression test ¿verdad? para ver que el sitio sigue funcionando ¿verdad? entonces este eso sirve mucho para lo que nosotros necesitamos digamos agregar nuevas funcionalidades este se propone una nueva dependencia de depresión ¿verdad? este hacer testeo es se hace muchísimo más más duro y este y lento y no podemos digamos describir el modelo sin estar diciendo y entonces hace esto y entonces hace esto y entonces hace esto cuando tenemos muchos conectores como and or sabemos que esa clase está haciendo cosas que ya no le pertenecen ¿verdad? son cosas que no deberían este estar pasando dentro de lo que es esa aplicación este hay un concepto que se llama Domain Domain Concept básicamente fue una conferencia que se hizo para nuestras aplicaciones acerca de IOS y se realizaba en IOS pero sin embargo digamos la disertación que dio fue tan buena que se empezó a aplicar el patrón en otros códigos y se empezó a utilizar más en otros lenguajes ¿verdad? entonces básicamente lo que dice el concepto que es que si es específico a un dominio ¿verdad? es un objeto es decir si yo digo esto hace esto específico no me tiene nada que ver con el otro dominio entonces estamos sabiendo que es un concepto completamente distinto estamos en otra clase no tiene por qué estar ahí ¿verdad? este si es solamente un algoritmo no tiene un estado lo podemos llamar un servicio ¿verdad? este ok y acá tenemos el código con respecto a eso en esta clase igual tenemos una clase de usuario tenemos un montón de métodos ahí tenemos otros métodos privados ¿verdad? básicamente son los ejemplos que en esta clase tenemos validaciones tenemos callbacks tenemos autenticación lógica autenticación y tenemos lógica notificaciones ¿verdad? son conceptos que van completamente diferentes y aparte de eso tenemos suscribir y de suscribir a un usuario y también tenemos esto otro que es tryapi ¿verdad? o sea un método privado que básicamente lo que hace es tratar una conexión con un API o sea primero esto ya ya con solo eso ahí sabemos que está mal porque ese código tiene nada que ver absolutamente con lo que tiene que ver con un usuario ¿verdad? entonces evidentemente ahí tenemos un problema o sea de empezar a buscar dónde se hacen las cosas cómo se hacen las cosas o sea se vuelve muy muy difícil crear test para esto también se hace muy muy difícil algo que decían ellos es que por ejemplo un controlador si tenemos que instanciar solo debemos instanciar una variable global nada más o sea un controlador no tiene por qué meterte con otras variables globales que no tienen que ver con ellas igual eso es como best practice no es algo que está como si tú quieras pero es de recomendaciones que dan en la charla ¿verdad? ahora acá tenemos lo que es la solución como ven separamos digamos o pasajimos lo que tiene que ver con el servicio de suscripciones en una clase propia ¿verdad? entonces los métodos de suscribirse y de suscribirse no se lo han dicho ¿verdad? lo metimos en una clase aparte en la cual realizamos realizamos esos métodos esos métodos y luego acá tenemos lo que es lo que es el try-up ¿verdad? lo tenemos en esta clase pero ahora lo que es la clase usuario nos queda solamente con cuestiones que tienen que ver con el usuario ¿verdad? entonces acá si queremos suscribir a un usuario vamos y llamamos al servicio y acá tenemos lo que es el servicio ¿verdad? que en este caso como dice sería un algoritmo y acá tenemos lo que es la variable solamente estamos instruciendo la variable y le hacemos lo que es el service description .new ¿verdad? este como todos sabemos o nos explican desde que estamos en la U lo que es meter varias o varias implementaciones o varias este varias funcionalidades en una clase que no tiene nada que ver es una muy mala práctica y creo que pasa muy a menudo aunque todos lo sabemos o sea si no me voy a meter esto aquí la verdad es que luego esa clase empieza a hacerse monstruosa monstruosa y tenemos un montón de cosas que no deberían de estar ahí es básicamente lo que lo que lo que nos habla este este otras recomendaciones que da él esos son como los cuatro los cuatro patrones que él que él utiliza para para refactorizar sin embargo da otras recomendaciones verdad este una de las recomendaciones es enviar este pull request a github verdad para que otra gente empiece a meter mano en el código entonces decir no mira esto lo puedes hacer así esto esta fracción no tiene nada que ver con esta clase muévelo a una clase verdad es el mismo lo dice es una mina de oro que otras personas que estén revisando el código este pueden dar una perspectiva completamente distinta de lo que de lo que es a veces nosotros estamos metidos en un código ya vamos a hacer tres o cuatro horas metido en el mismo código y estamos metidos en que de esa manera tiene que funcionar y otra persona llega y ve el código y dice ¿por qué no haces esto? funciona ¿por qué? porque tiene una mente fresca entonces puede darle una diferente perspectiva de lo que tú estás viendo entonces es es dentro de las buenas prácticas este también él menciona lo que es el code review digamos al menos en los proyectos lo vemos mucho este verificar este el código de los demás recibir este recibir consejos y este de esa manera podemos podemos tener una una segunda opinión acerca del código ¿qué estamos haciendo más? ¿qué estamos haciendo bien? por ejemplo yo o sea yo soy defuno digamos me falta muchísima práctica en estilo en ese tipo de cosas y por ejemplo tengo compañeros que son muy buenos y más de una vez me han deshecho el código es decir me dicen ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué es eso tan horrible que está haciendo acá? ¿verdad? es la forma de aplicar el código amigablemente sí básicamente me han basado el código amigablemente y no es buenísimo porque este o sea me ayuda un montón es decir este por ejemplo hay un caso típico que tenemos un repositorio que es en Rated Flows es viejísimo y hacer las cosas ahí es muy complicado extremadamente complicado y entonces uno lo que hace es basarse en las cosas que ya están hechas ¿verdad? entonces ah estas personas lo hicieron así 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 entonces yo voy a llevar y voy a hacer lo mismo y empiezo a meter el código ahí y hago exactamente lo que hice entonces una persona dice ¿estás ensuciando más el código? es bastante feo entonces ¿por qué no lo haces de una manera distinta? muchas veces me ha pasado eso que me dicen no, no hagas esto aunque ya es código que está en producción ¿verdad? me dicen no, no refactorizemos esto de esta manera logramos test y listo la verificamos o sea una de las de las experiencias más reflexivas de las que tuve yo fue hacer per-programming con un compañero este la ventana era que la aplicación estaba prácticamente cubierta en un 90% de test entonces cualquier cosa que hiciéramos inmediatamente se iba a notar si estábamos haciendo algo y no o no y no teníamos que estar yendo al código y levantar el sitio y empezar a testear ¿verdad? manualmente ok eso se está cayendo aquí ok entonces vayamos al código no, no llegamos corregamos los test uno o dos minutos ya los test corrieron verificamos ok rompimos todos estos ok entonces deshagamos empezamos a ver por qué estamos rompiendo eso deshuguiamos y se nos reduce el tiempo un montón ¿verdad? este estas son algunas de las otras recomendaciones que se dan ¿verdad? clases no más de 100 líneas como digo tenemos una que tiene prácticamente 3.000 3.500 líneas de código o sea eso es es o sea meter la mano ahí es hay que pensarlo ¿verdad? este en métodos no más de 5 líneas ¿verdad? si se puede es complicado pero este también hay que tomar muchas cosas en cuenta o sea no es simplemente que uno dice voy a escribir este método en 5 líneas ya va a salir automáticamente ¿verdad? o sea hay muchas variables que tomar en cuenta y este que un método no acepte más de 4 argumentos ya más de eso o sea se hace demasiado complejo manejar esos argumentos o sea nosotros tenemos métodos que reciben hasta ¿qué? 8 o 9 argumentos y empezar a jugar con esos argumentos es bastante complicado este y como les dije un controlador solamente tiene que distanciar un objeto ¿verdad? esos son como como pasos que él va a seguir este con respecto a todo esto este para refactorizar el código este ¿por qué refactorizar? no solamente es por estética ¿verdad? este pero si no para compartir lo que es el entendimiento y el performance como les dije o sea él hablaba de su experiencia que llevó refactorizar eso y todos sus compañeros estaban felices de que eso hubiera sido refactorizado ¿por qué? porque estarse metiendo ahí es complicado es decir estar verificando todo eso es un montón de líneas de código o sea es feo hay que ensuciarse mucho la mano si perdemos mucho tiempo en eso y obviamente la aplicación se va a ver beneficiada a los clientes y este no sé si hay alguna pregunta es bueno para el performance review correcto correcto entonces no sé si alguno tiene dudas preguntas con respecto a esto parecen parecen este patrones muy sencillos digamos que pero son cosas que no aplicamos si vemos un código ahí horrible horrible y es lo primero que decir yo no me voy a meter en eso no no que eso se quede ahí a menos que ya uno le diga ok man tiene que llegar y refactorizar esto y dice ok lo voy a hacer pero ya es porque me tocó pero digamos yo voy a decir digo yo voy a dejarlo y voy a hacer lo mismo por acá eso es básicamente una práctica pero no sé alguna pregunta acortación digamos en un método cuando alguien quiere llegar a 5 o menos muchas veces se tiende a usar un line lorquísimo y va a meter este y este y este no es una línea y esto tampoco es verdad porque también es como poco el equipo la recomendación es que una línea el código no debe ser los 60 caracteres segundo entendido es por github digamos con una línea se puede ver directamente en github sin tener que estar haciendo scroll porque ya es bastante complicado tener que ir a github hay cosas que github por ejemplo no carga cuando una clase es extremadamente grande se pega y empieza ahí a quedarse como así como ¿qué estoy haciendo? y es por lo mismo o sea se toma también github en parte con buenas prácticas si me cabe dentro de la pantalla lo que veo github perfecto estamos bien pero si ya tengo que hacer el scroll y scroll y scroll para ver todo en una línea es feo lo que estoy haciendo por eso me gusta también el hecho del github que me muestra el de falta agregar una línea que es lo que da mucho lo que 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 te marca ahí siempre te dice que falta una línea al final del documento básicamente siempre siempre que metan digamos código un github asegurarse que haya una línea final también creo que es algo por unix esos permisos los conservan bien cuando ustedes lo compiten y lo extraigan en otro en la línea entonces el cambio de línea le indica al MAE que es el que está en el archivo entonces es que está en el archivo y el MAE es el link y le mandan a todos diciendo que no estoy dejando un cambio de línea que no se le explica y realmente el performance yo leí que da igual si usted se lo pone o no o sea que tendría que ser un montón de archivos algo muy exagerado para que el MAE empiece a notar que el performance se cae en esa barra ¿verdad? pero en cualquier archivo no importa si es un archivo ruby si es de html o cds o para el link o algo a mí se empieza un día pero estar haciendo un commit solamente por meterlo en una línea final parece bastante doloroso para recibir un sistema no ustedes lo ven es fácil porque ustedes lo ven en el guisdol y el MAE dice ¿cuál es el no hay una línea al final del archivo? y ustedes en la negra y el archivo da igual pero no saben desaparecer correcto una línea intermedia digamos tienes el documento que es un ejemplo no ok como no porque no política de ok correcto digamos ves acá cuando termine este documento digamos si lo tienes así y el hub te va a decir que le falta una línea al final del documento es simplemente ya el carácter el final del documento tiene que estar en una línea sola no puede estar con alguien más cuando le muchas gracias a la última línea le agrego un espacio ah si de hecho usted en la última línea siempre le agregar un espacio y el madre dice que hay un error y tiene que estar ok yo por ahí en la cena en uno de los centros que se casas todo y lo metes en un programa que en realidad refactorizaron así y sacaron así y sacaron así y sin embargo hacer eso es prácticamente lo mismo que yo supongo que también hace mucho tiempo que es prácticamente lo mismo entonces en realidad hay no sé me parece que no es oficial pero yo creo que debería una métrica de que con tantos métodos públicos debería haber tantos cuidados debería ser como de cualitario porque si no yo iba a ser lo mismo nada más que estar viendo todo un método lo vas a ver de diferentes métodos pero vas a tener que ir como cercano de tres métodos entonces que al final siempre es bueno como ir saliendo con marquines con objetos aparte que debería ser de todo en métodos no y también la monitoría es agregar de que no solo es agarrar un método grande y pensar mal en métodos chiquiticos creo que los métodos chiquiticos serán pero utilizables entonces si agarras un método y haces métodos chiquiticos es tonto ¿verdad? o sea caemos en lo mismo pero si esos métodos chiquiticos los puedes utilizar en otras partes del código ahí es donde se van un patrón de poder transformar un antifatrón en el caso si es un antifatrón chiquitico si correcto digamos es decir hay cosas que por más que uno lo intente es imposible repetir sin empezar a reescribir todo ¿verdad? estos son patronos digamos código que ya está necesitamos hacer algo rápido pero no tenemos el tiempo para factorizar toda la clase y empezar a pensar ok esto voy a reutilizar esto voy a reutilizar ¿verdad? sino que si los usamos todos como un conjunto vamos a empezar a reducir código vamos a eliminar métodos duplicados o código duplicado y tener una clase muchísimo más pequeña como él decía hay un patrón donde simplemente llega a instancia lo mete en una clase en una instancia ¿verdad? sin tener que estar digamos o sea tenemos una clase que hace un montón de cosas y perfectamente podemos extraer eso en otra clase y instanciarlo sin tener que estar este tener una clase enorme contigo es que por ejemplo 1500 líneas hacer refactos siempre es peor siempre va a ser peor pero cuando ustedes programan y programan con la mentalidad de hacer las cosas reutilizables y de métodos pequeños ahí es otra cosa la aplicación crece de una forma saludable y eso lo va a pasar en el futuro virtual y si pasa el factor va a ser muy grave fácil de hacer como no habla que se rompa y nada de hecho casi casi hasta que uno va a hacer un test que puede decir que se la puede jugar y no se va a poder porque está en mi no se va a caer en el futuro digamos cosas al final la aplicación va a ser muchísimo mejor es decir el código va a ser más mantenible pero como les digo si uno ve un código feo y uno dice eso no lo sé yo eso no lo voy a refactorizar yo no me voy a meter en eso que es la mentalidad de muchas personas pero de hecho en el equipo hemos notado también la cultura en los code reviews que uno dice pero eso está mal pero es que eso yo no lo hice el hecho de los code reviews no es que usted tenga que arreglar las cosas que otros son demás sino es que usted no importa el código de quien sea usted trata de hacer el código limpio entonces usted logra y tiene tiempo sobre todo tiene tiempo y poder arreglar algo pero no importa quien lo dice es para beneficio de todo el equipo correcto no solo uno pues el código la verdad es que si le entregamos las cosas más rápido hay oportunidades por mejorar bastante útil pero otra pregunta o acotación nadie tiene más preguntas recuerda que el siguiente el siguiente es quedó pegado para hoy gracias a todos gracias